7 de 38, estamos en comunicación ahora con Lili Salazar a través de las microondas. Lili, buenos días. Sí, muy buenos días, Verónica Federico. Esta mañana me encuentro en el local de Gana, Perú, con el candidato a la presidencia, el señor Ollanta Humala. Él desde muy temprano está reunido con parte de su equipo de trabajo, como generalmente lo hace todos los días antes de realizar sus actividades diarias. Tenemos entendido que en estas últimas semanas se van a centrar las actividades tanto en Lima como en provincia. Muy buenos días, señor Humala. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Un fuerte abrazo a toda la familia peruana. Buenos días, señor Humala. Esta es parte diaria de todos los días reunirse con su equipo de trabajo. Es parte del trabajo. Empezamos temprano con el equipo de plan de gobierno, con los equipos de... están viendo diferentes temas como el tema de corrupción o análisis de coyuntura diaria. Señor Humala, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Queríamos consultarle sobre el tema de las encuestas. En las últimas semanas parece que la mayoría de candidatos como que se ha estancado un poco. Sin embargo, sorprendió a usted la semana pasada haber subido unos puntos. ¿A qué cree usted que obedece esto? Al trabajo. Fundamentalmente al trabajo. Acá nada es al azar y menos para nosotros. Nosotros tenemos un empuje que va creciendo a nivel nacional. Eso lo hemos venido comprobando desde el inicio del mes de enero aproximadamente, cuando hemos estado viajando al interior del país. Y creo que la población se está dando cuenta de que como que el menú está muy gastado y hay que buscar algo nuevo. O sea que usted sí cree en las encuestas. ¿Perdón? ¿Esto quiere decir que usted sí cree en las encuestas entonces? Bueno, no es que creamos en las encuestas. Nuestra estrategia es básicamente la calle, ¿no? Y lo que sostengo es que desde el mes de enero hemos notado nosotros un crecimiento, una tendencia al crecimiento de las encuestas o de la opinión de la gente, perdón. Y eso, yo entiendo que eso es lo que se refleja ahora en las encuestas. ¿Cómo lo toma entonces, señor Humala, estas últimas encuestas? ¿Cómo lo recibe usted? Yo las tomo con humildad, pero no podemos basar nuestra estrategia de campaña solamente en las encuestas. Necesitamos nosotros tener otras herramientas más. Y esas herramientas es el contacto directo con la gente. Cuando conversamos con la gente, ¿qué te dice la gente? Te habla del precio en los mercados, que cada día sube. O te hablan del tema del pandillaje o del tema de la corrupción. Te hablan de temas, por ejemplo, de seguridad, que es un tema fundamental en el país. Y quieren escuchar eso a los candidatos. Por eso es que cuando hemos salido del debate o de la exposición de ideas oficiada por el comercio, como que se ha sentido ese vacío. No hay debate, no hay confrontación de ideas. Solo ha habido buenos deseos, propuestas. Que si la mitad de eso se cumpliera, cambiaría en gran parte el Perú. Pero el tema clave es la credibilidad. ¿A quién le crees? Y si no hay a quién creerle... ¿Cómo plantearía usted el debate? Porque es difícil, ya que son 11 candidatos, darles equitativamente, porque el derecho lo tienen todos por igual, tiempo para una discusión. ¿O lo haría usted por grupos? ¿Usted querría debatir, por ejemplo, quizá con Alejandro Toledo? ¿O preferiría con Castañeda, con Keiko Fujimori? ¿Con quién quisiera usted debatir? Bueno, nosotros en principio... Tengo entendido que nos han lanzado una invitación para debatir los dirigentes de Perú Posible. No tenemos ningún inconveniente. Hemos recogido esa invitación. Y hemos puesto la fecha, le hemos dejado a ellos abierta la fecha y el lugar para debatir. Pero yo creo que 11 candidatos reunidos en una instalación bajo un esquema, un formato de 3 minutos por candidato, es sencillamente aburrido. Claro, eso es más que debate, es una exposición, digamos, a la que tienen derecho los candidatos, ¿no? Todos, ¿no? Sobre todo pensando en los que tienen menos exposición mediática, digamos, ¿no? Porque tienen derecho también a exponer sus puntos de vista. Así es. Y lo que yo creo es que, mire, esto se ha debido dar con tiempo, de tal manera que hayan debates indistintos y el electorado va a poder ver a sus candidatos o a los candidatos debatiendo con otro, con entre ellos, ¿no? O sea, el debate de Ollanto Mala con Alejandro Toledo se va a dar pronto y depende nada más de la fecha que acuerden los representantes de ustedes. Bueno, la pelota está en la cancha de Toledo. Ustedes ya han propuesto una... Pero la invitación fue del señor Toledo, me parece, ¿no? Así es. Nosotros hemos recogido la invitación y estamos a la espera de que nos digan cuándo y dónde... ¿Y usted no le pondría condiciones como las ha planteado Luis Castañeda en el sentido de un examen toxicológico, el examen del pelo, no sé, cosas así? No, nosotros planteamos una prueba de patriotismo en todo caso, pero... ¿Una prueba de patriotismo? Pero creo que no queda mucho tiempo y la población va a sancionar cuando no vea debate, solamente vea exposición de ideas. Las exposiciones de ideas ya están en el Jurado Nacional de Elecciones, en la página web están los planes de gobiernos. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Yo creo que lo que quiere la población es ver debatiendo a sus candidatos para que confronten ideas y ver hasta de qué manera un candidato puede ser solvente en el sostenimiento de una posición. Porque todos son inmaculados ahora, pero hay candidatos que ya fueron gobierno y no hicieron lo que hoy día prometen cuando fueron gobierno. Entonces, solamente hay un candidato que fue gobierno, ¿no? El señor Toledo. Bueno, la congresista Fujimori no me va a decir que no ha sido gobierno. Pero fue primera dama, ¿no? En cambio Alejandro Toledo, digamos, tuvo las riendas del país. O sea, que parece que... Además fue elegido. Además fue elegido, ¿no? Lo que no sucedió con Keiko Fujimori, no fue elegido nunca, ¿no? Entonces, a ser fiera él directamente. Pero gobernaron durante más de 10 años el país, la primera dama también. Pero en fin, en fin, en todo caso, el que fue elegido fue Toledo y no ha cumplido lo que ofreció al país. Y por lo tanto sería bueno un debate donde nos diga él cómo va a ser ahora lo que no hizo en 5 años. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Lo queremos ayudar, señor Humala, para plantar el debate? ¿De repente puede venir aquí? Puede ser acá. Si les gusta las mañanas, ¿no? Invitamos también al señor Toledo. Usted se levanta temprano, creo, ¿no? No hay ningún problema. Puede ser en el Canal 4, pueden auspiciar ustedes. Lo importante es que la población vea debates. Hasta ahora no ha habido debates y yo siento en las calles que la población no está contenta con este menú. Pero usted va a ir este domingo, ¿no? Algo siento como en las elecciones municipales que la población no se sentía contenta con el menú que le planteaban ni las encuestadoras ni los medios de comunicación. Claro. Pero este domingo usted sí va a estar en este llamado debate del Jurado Nacional de Elecciones, ¿o no? Bueno, ¿qué se va a hacer? Pero va a ser muy aburrido. No con mucho entusiasmo. No va a estar con mucho entusiasmo en todo caso. Ya vemos. Es que, a ver, fíjate tú, Federico, ¿qué puedes hacer con 11 candidatos a la vez? ¿Qué se puede definir allí? No, claro, son presentaciones casi individuales, ¿no? Dependerá de cada uno cómo aprovecha esos escasos minutos, ¿no? Porque también hay quienes saben plantear cosas en poco tiempo y quienes no dominan tanto el manejo del tiempo, ¿no? Claro, tú puedes traer un poeta que te va a recitar un verso en minuto y medio. La gente no quiere eso, está asada. La gente no le gusta eso. La gente quiere saber cómo vas a hacer las cosas y quiere escuchar debate, confrontación de ideas. Bueno, pero entiendo, y yo también estoy de acuerdo que se necesita mucha confrontación, pero también entiendo que uno puede decirle a la población lo que busca hacer en una exposición frontal, digamos, uno solo hablando, ¿no? Espero que usted esté preparado para eso también, ¿o no? Ya lo hemos demostrado en la exposición de ideas pasadas, ¿no? Eso no es el problema. Y nosotros desde acá planteamos a los candidatos, no solamente a Toledo, confrontemos con la congresista Fujimori, confrontemos con el señor Castañeda, con el señor Kuczynski, no tenemos ningún inconveniente. Pero creo que ya es momento en que los mismos candidatos tomemos iniciativas frente a la inacción del jurado o del comercio que plantean formatos aburridos, que es exposiciones de ideas. Nosotros queremos debate. Correcto. Ahora, una pregunta más. Usted ha visto que en una de las encuestas se está atribuyendo un 8.6% a su partido en cuanto a la representación congresal. ¿Eso no significaría un problema en una eventual gestión presidencial suya? ¿Cómo podría ser para hacer los acuerdos? Porque así es difícil, digamos, tener gobernabilidad, ¿no? Bueno, en realidad, otra vez entramos al juego de las encuestadoras. O sea, todo el proceso electoral ha sido seguir el juego de las encuestadoras. Porque las encuestadoras dicen, eso hay que debatir sobre eso. ¿Quién ha elegido las encuestadoras? ¿Qué mandato tiene las encuestadoras? No digo que tengan que debatir sobre eso. Le pregunto, ¿cómo haría usted con su representación en el Congreso, en caso de salir elegido presidente, cuando no hay la misma preferencia por su candidatura presidencial que para la candidatura de sus representantes al Congreso? Vuelvo a repetir, estamos entrando a encuestadoras, estamos entrando a escenarios ficticios. Y ahí viene el problema. La gente quiere que pisen tierra y nadie está pisando tierra. Todos estamos hablando de encuestadoras, porque sale en las encuestadoras de que el Congreso va a ser así. De eso tienen que debatir los congresos. O sea, ¿cuántos creen que hay del precio de los alimentos que están subiendo? Entonces, ¿ustedes creen que tendrían mayoría en el Congreso? No, yo no creo en nada de esas cosas. Lo que yo creo es lo que va a salir el 10 de abril. Lo que estoy denunciando con mayúsculas es que todos estamos entrando al juego de las encuestadoras. Las encuestadoras se enfrentan al Jurado Nacional de Elecciones porque no quieren ser fiscalizadas y el jurado retrocede. Pero sí son fiscalizadas. Las encuestadoras señalan que así va a ser la composición del Congreso y todos los candidatos tenemos que opinar sobre eso. No, las encuestadoras no dicen eso. Las encuestadoras dicen que a sus encuestados les han preguntado y que han respondido eso hoy día. Eso nomás dicen las encuestadoras, no dicen que va a ser así. Ese es el resultado. Por eso digo, las encuestadoras están mostrando su resultado, que ellos han hecho eso. Y esa es la discusión del debate electoral. Queda claro. Yo creo que acá tenemos que marcar la diferencia. La diferencia es los temas concretos. Debatamos, por ejemplo, sobre seguridad. ¿Cuáles son los planteamientos de seguridad? Y yo le planteo al señor Toledo debatir sobre educación, sobre seguridad, lucha contra la corrupción, lucha contra el narcotráfico. ¿Qué le parece? Perfecto. Entonces ahí están los temas planteados. Educación, seguridad, lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico. Y economía. ¿Usted entonces lo invita a Alejandro Toledo a debatir? Lo invitamos. Por supuesto que recogemos la invitación de ellos y nos pondremos de acuerdo cuanto antes, dónde y cuándo. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Listo. A ustedes, María. Muchas gracias. Gracias, señor Humana. Gracias, Lili. Buenos días. Muchas gracias. 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 Gracias.